¡Suscríbete al canal! Así es Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no le quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Por amor a la vida y a la música Chicos, azúcar Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo Dile que anoche estuviste conmigo Dile que tú eres sincera con él Dile que a él no le quieres, cuéntale Dile que es a mí a quien quieres, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Dile que es a mí a quien amas, dile Si o no Quiero que decidas hoy amorcito Si vas con él o te quedas tú conmigo No quiero seguir sufriendo cariñito Mejor será que esta noche terminemos Somos los únicos originales amados Con la calidad de simple Estudios azúcar Dile que es a mí a quien amas Y siempre